Hola, muy buenos días. Te invito para que antes de iniciar cualquier labor, dediquemos unos minutos para estudiar la lección de hoy domingo 11 de abril, la cual lleva por título, El principio del pecado, Génesis capítulo 6 versículo 5. El versículo para memorizar dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis capítulo 6 versículo 8. La opinión divina al final de la creación de Dios fue que todo era bueno en gran manera, Génesis capítulo 1 versículo 31. Luego entró el pecado y el paradigma cambió. Las cosas ya no eran buenas en gran manera. La ordenada creación de Dios se vio empañada por el pecado y todos sus repugnantes resultados. La rebelión alcanzó proporciones terribles en los días de Noé. El mal consumió a la raza. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles. Ver además del libro Patriarcas y Profetas, página 78 a la 81. Las transgresiones y las rebeliones evidentemente fueron algo que ni siquiera un Dios amoroso, paciente y perdonador podía tolerar. ¿Cómo pudo empeorar todo con tanta rapidez? Quizá la respuesta no sea tan fácil de encontrar. ¿Cuántas personas hoy en día al mirar sus propios pecados no se han preguntado lo mismo? ¿Cómo es que todo empeoró tan rápido? Busca los textos enumerados a continuación. Anota la cuestión que plantean. Observa la progresión constante del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículos 11 al 13. Génesis capítulo 4, versículo 5. Génesis capítulo 4, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 19. Génesis capítulo 4, versículo 23. Génesis capítulo 6, versículo 2. y Génesis capítulo 6 versículos 5 y 11 Génesis capítulo 6 versículos 5 y 11 no se produjeron en el vacío había una historia detrás este terrible resultado tuvo una causa el pecado empeoró progresivamente es lo que tiende a ser el pecado no es como un corte o una herida con algún proceso automático incorporado que trae curación al contrario el pecado si no se controla se multiplica nunca se satisface hasta llevar a la ruina y a la muerte no es necesario imaginar la vida antes del diluvio para ver ese principio en acción existe a nuestro alrededor incluso en la actualidad no es de extrañar que Dios odie el pecado no es de extrañar que tarde o temprano el pecado sea radicado un Dios justo y amoroso no puede hacer otra cosa con eso por supuesto lo bueno es que aunque Él desea deshacerse del pecado anhela salvar a los pecadores de eso se trata el pacto que las bendiciones del cielo sobreabunden en tu hogar es mi deseo que tengas un feliz día soy Adalberto Ibica Rincón llevando al mundo el mensaje de salvación esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!